Bienvenidos a DSZ Film, esta semana con las últimas informaciones. El cantante urbano, Honguito RD, fue a la Policía Nacional a entregarse luego de una acusación de un accidente donde murió un nacional haitiano. Luego de 33 minutos, en la Policía Nacional, Honguito fue liberado. No sabemos las razones por qué fue liberado, debido a que hay un fallecido en la escena, pero aparentemente no sabemos cuál fue la declaración que él dio, pero sí lo liberaron a él. Se dijeron unas pinceladas como de que inculparon a su novia de que iba manejando aparentemente supuesta y alegadamente, y por esta razón dejaron salir a Honguito. Luego, él dijo que ellos iban en la parte de atrás del auto y aparentemente no se sabe quién era que iba manejando. Aparentemente el carro Tesla de Honguito iba manejando solo. Tiene sistema de Tesla, aparentemente, porque yo le vi una marca de Mercedes-Benz, pero quién sabe. Aparentemente, pongan que fue un Tesla y un error de Tesla, aparentemente. Debido a todo esto, al Folk Music lanzó a Honguito al medio, en un audio donde él declara que él fue que mató al haitiano. Sabemos que fue un accidente que no fue intencional, pero una irresponsabilidad se puede considerar como un asesinato, porque él quiso rebasar un auto a muy alta velocidad y esto conllevó a que chocara a una persona que iba en su exacto carril. Sabemos que las víctimas son haitianos y muchas veces estos casos quedan impunes, simplemente porque esta persona no tiene familia que sigue el caso. Pero aquí hay un fallecido. Tenemos que aprender el día de mañana que sea un familiar de cualquiera de nosotros o nosotros mismos que sufra un accidente debido a un irresponsable y la justicia lo está cuidando. Lo está cuidando. Aparentemente no es nada. Él puede hacer lo que le da la gana a la República Dominicana. Esperemos que la fiscalía investigue muy bien y si él es culpable que lo hagan pagar o que no le permitan conducir nunca más porque ya hay una víctima mortal. Constantemente luego de que Alofoca lanzó este audio le han dicho que él es un sapo, que él es un chota. Esto es cuando alguien acusa a una persona o muestra a una persona público de que fue él. En el Bajo Mundo se considera que es un chota, que es alguien que habla de más. Y esto es prácticamente una amenaza. Como si eres un chota, sabes lo que pasa en el Bajo Mundo. Esperemos que Alofoca se cuide porque es una amenaza directa. Honguito dice que están tratando de hacerle daño y aparentemente da un poquito de amenaza a Alofoca con esto porque evidentemente él quiere salir liberado de todo esto. El cantante Rochie RD se desvinculó totalmente a la alcaldía. Consideramos que dio un gran paso para salirse de todo este problema de gente que está al lado de él. Un joven con tanto talento como Rochie RD. Es bueno que ya se pare a muchas personas que le están haciendo daño a su carrera. Hasta aquí las informaciones. Sigan a nuestro canal y por favor suscríbete. Bye. Chau. Chau.